Fíjense, otra cuestión tal vez más grave es la tasa de deserción. Tenemos que por cada 100 ingresantes a abogacía, tenemos 19 graduados. En el caso de contador público sucede lo mismo, y en el caso de ingeniería, como ustedes imaginarán, también la tasa de graduación es muy limitada. Se entienden estos porcentajes, ¿no? Ustedes están acostumbrados a la matemática, lo pueden manejar. Fíjense, otra cuestión que yo les quería mostrar. Lo que ha pasado en los últimos años con la cantidad de alumnos. Fíjense cómo ha crecido del 90 al 2000 la cantidad de alumnos de periodismo, y lo que ha sucedido con los ingenieros en los últimos 10 años. La cantidad de estudiantes de ingeniería decreció. Nosotros, en el Centro Argentino de Ingenieros, donde el ingeniero Julio Ortiz es el presidente de la Comisión de Enseñanza, hace 7 años que organizamos unas jornadas, y en los últimos 2 años esta tendencia empezó a revertirse. De manera que después de muchos años de tener pocos estudiantes de ingeniería, cada vez menos, estamos volviendo a tener cada vez más. Yo les digo, hoy les hablaba que es el día más difícil para convocar chicos, porque es el día de las ingenierías, pero sin embargo tenemos la sala llena. Hace 10 años, cuando teníamos el día de las ingenierías aquí en la Feria del Libro, teníamos la sala por la mitad. Es decir, había todavía menos vocaciones por las carreras técnicas y las ingenierías. Yo acá les traigo otras transparencias que les quería mostrar. La cuestión de la vocación y la cuestión de la profesión. Muchos dicen, a mí me gusta tocar el violín, a mí me gusta estudiar medicina, a mí me gusta estudiar abogacía. Ahora, también nos tenemos que preguntar que el llamado interior, lo que es la cuestión de adentro, que es la vocación, es lo que a uno le gusta, los intereses íntimos, espirituales, muchas veces puede tener que ver o no con lo que necesite la sociedad y la gente. Entonces una cosa es la profesión, que es nuestra imagen pública, es lo que la gente espera de nosotros. Un ingeniero electrónico, la gente espera que una empresa le resuelvan los problemas que puede tener de electrónica, de sistema, lo que fuera. Un médico, la gente que espera. No que le cuente el médico lo mucho que le gusta su vocación y ejercer la medicina, sino que trate de curarlo y de aliviarle el dolor. Entonces tenemos que tomar en cuenta la cuestión, por un lado, lo que nos gusta hacer, pero también qué es lo que necesita la sociedad. Entonces este es el camino más difícil, ¿no? Fíjense, la intersección de lo que nos pide la gente, la sociedad, lo que necesita la comunidad, que es también lo que tiene inserción laboral, y a lo que nosotros estamos llamados íntimamente. Hay que buscar ese espacio de intersección y ampliarlo lo más posible. Gracias. 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 Gracias.